El proyecto de los 12 kilómetros de carpeta asfáltica. Oye, entonces a mí me tocaría hablar con Vladimir, también ustedes, para que yo presione a ellos para que venga Vladimir acá, que es el responsable. Y él les dé los alcaldes en los temas sociales, que ya ahorita ya lo tocamos, ya lo llevamos y a mí me toca presionarlos también. ¿En qué tiempo creen ustedes que usted... Ahí vamos a ver la disposición de Vladimir, que Vladimir está en tres estados. No, pero ¿cuándo nos notificaría? Pues yo voy a tratar de hablar hoy y lo que me digan Vladimir, ya yo les informo. ¿Qué es el programa? Porque atiende Veracruz, Puebla y... Las Calas. Sí, no, pero por ejemplo, yo pienso que si él le hace una llamada, y él le dice, ¿no?, para una semana... Claro que le va a informar. Sí, porque él me va a decir su itinerario, pues. Porque él no es regional, no es de este distrito, lleva tres estados. Así que si le queremos que baje, bueno, vamos a adaptarnos a su agenda, cuando es libre, para que él venga y resuelva. Exactamente. Dale. Y usted no va a avisar. Sí, sí, yo me comprometo en hablarle. Con tiempo. Nada más que igual, igual y que si se pasan unos 15 días, y no ha bajado este personal, pues vamos a... Mira, volvemos de nuevo. Y lo importante es que le mantengamos informado. Si él va a venir en 15 días, obviamente te lo tengo que decir desde ahorita, ¿sabes qué? Nos dice que para en 15 días viene. No esperar a que den los 15 días. Aquí, Ramírez, ya desde ahorita, hablarle. Hablarle para que nos agende y que ya se venga para acá. Bueno, yo quiero decir esto, que si ya van a empezar a trabajar, pues muy, muy bueno, ¿no? Pero lo que sí quiero recalcar es de que ya no haya anomalías que están sucediendo. O sea, que ya tomen en serio el trabajo que van a hacer. Así es. No veamos el problema, ya hay que darle solución. Porque realmente si va a pasar otro problema, que van a incumplir otra vuelta nuevamente, vuelvo a repetir, el compañero dice, nosotros aquí estamos sin ningún sueldo. Señores, entiendan eso. ¿Todo por qué? Porque ustedes no hacen las cosas a como debe de ser. Si ustedes hicieron las cosas a como debe de ser, es como dicen. Hay varios departamentos, nosotros lo entendemos. Pero si ustedes quieren hacer una obra, tienen ustedes que conjuntarse con todos los departamentos. Porque es necesario que se conjunte para lo que vayan a realizar, ingeniero. Entonces, para mí recalco, que ya no haya ahora sí pretextos de que ya no puedo, que ya parezca la obra. Entonces, es lo que ya no queremos. Es que la comunicación debe fluir. Si no tenemos comunicación, va a pasar lo mismo. Y ahorita la comunicación, ya cada paso que se da, se tiene que informar para que estemos en la misma sintonía todos. La problemática se generó no hace unos días. Esto ya viene desde inicios de año. Sustuvimos una reunión el 16 de febrero con Pemex, porque ellos iniciaron unos trabajos aquí. Mil viajes de tierra, con obviamente maquinaria muy pesada, son volteos de 14 metros, o sea, muy grandes para este pequeño camino. Afectaron los caminos. Y como afectaron los caminos, obviamente la gente se manifestó. Tengamos en cuenta que estos caminos se hicieron por la lucha social de ellos. Ya hace muchos años. Yo lo comentaba ayer. Las autoridades pasadas no las han metido ni siquiera a un bulto de cemento a estas carreteras. Por eso la gente ahorita se manifiesta con justa razón. ¿Qué nos toca a nosotros? Nos toca, obviamente, conciliar. Llegó Pemex y se le exigió a Pemex que se rehabilitara este tramo carretero. Se hicieron unos acuerdos que se incumplieron, porque a partir del 17 de abril iban a empezar ya a rehabilitar. Teniendo en cuenta este contexto, terminando los mil viajes iban a empezar a rehabilitar, porque no tiene caso que esté el tráfico de volteos y estén rehabilitando. No, es imposible, ¿no? Pero ahorita se incumplió con la fecha. Por eso la gente... Mira qué fecha estamos. Sí. La gente se manifestó ya hace unos días y le tapó el acceso aquí a la compañía que le está trabajando a Pemex. Bueno, nosotros... Yo estaba en Jalapa cuando sucedió esto. Ya llegando de Jalapa, venimos para acá. Platicamos ayer con toda la gente. Llegó por ahí un gestor de Pemex y lo que se le dijo es que ya tampoco hacer más acuerdos que se hagan hechos. Y ayer se tocó el tema sobre la carretera para que viniera ya un personal que tomara las decisiones y que ya se actuara. Bueno, hoy venimos acatando ese compromiso. Se vino con el responsable que lleva el proyecto a la carretera. Ya presentaron algunos datos. Hace falta un proyecto más amplio, pero ya presentaron algunos datos y ya empiezan el lunes a echarle mano a toda esta carretera. Y es a lo que ahorita se acordó que empiecen a rehabilitar la carretera. Pero también se acordó algo, que venga personal de Pemex a informar los alcances sociales que van a tener todas estas comunidades de aquí. Esos son los compromisos que se sentaron hoy. Bueno, el día de hoy ya sostienen una plática ya de manera formal con representantes de Pemex y del ayuntamiento. ¿Cuáles son los acuerdos que logran? Sí, iniciar los trabajos de la rehabilitación de la carretera, de la carpeta asfáltica. A la brevedad, el día lunes van a estar iniciando ya con los trabajos de la carpeta asfáltica, 12 kilómetros de carpeta asfáltica. ¿Dieron una prórroga de 15 días? ¿Eso es para qué? Así, 15 días máximo para reunirnos con personal indicado de desarrollo social para que nos haga el pleno conocimiento de los alcances del proyecto para así saber los apoyos sociales a los que tienen derecho las comunidades afectadas o beneficiadas. Bueno, ¿este acuerdo que logran ustedes de manera verbal o se lleva a cabo una minuta con la que ustedes tengan que ampararse y exigir en su momento? Hasta ahorita no necesitamos minuta, fue verbal y de una manera verbal pero sí comprometidos porque ellos saben que de no cumplir vamos a retenerlos a ellos. Entonces, hasta ahorita no exigimos la firma de minuta porque no tiene caso, hemos firmado minuta en las que no nos han cumplido. entonces dentro de los 15 días máximos que nos reuniremos con personal de Pemex con la capacidad para que nos expliquen los alcances del proyecto ahí sí vamos a firmar los acuerdos para saber cuáles son los beneficios a los que tiene derecho la comunidad muy aparte de la resarción de resarcir de resarcir lo que puedan hacer en las carreteras. Bueno, oye Minchaca, aproximadamente el día de hoy son 200 habitantes los que están aquí congregados también los de las compañías ¿qué le dicen los representantes de la compañía ICSA que son los encargados del transporte del material pesado? Ellos se comprometen a cumplir con lo acordado verbalmente este prohibido prohibido mover una maquinaria que salga dentro del perímetro de los 12 kilómetros maquinaria que se pueda usar para los trabajos que van a realizar ellos están en la mejor disposición en la mejor disposición de cumplir lo acordado. Si el día lunes no se inician con estos trabajos ¿volverán a bloquear? ¿Qué son los? Los bloqueamos y los retenemos los retenemos porque mucho engaño así es. Ya se han cansado de todo esto bueno, se hablaba también de que van a notificarle a un representante del estado ¿qué es lo que van a hacer con él? No, aquí nada más personal de Pemex decía el presidente municipal que fuéramos pacientes en esperar esos 15 días de este personaje de nombre Vladimir no lo conocemos que es el que está a cargo no solo del estado sino de tres estados en cuanto a lo que es el desarrollo social de Pemex Entra